Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, papá, papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano el espejo, mi fina Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Si el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resisten, no callan Matador, matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Matador te están matando Matador Matador, matador, matador 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 Me dicen el matador De vez en barrios No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador, matador, matador